Bueno, hemos ajustado lo que es la Oculus Quest 2. Este vídeo es la segunda parte del anterior. Aquí hemos modificado la resolución, lo hemos puesto al máximo y hemos puesto a 120 Hz, que es lo que nos permite la Oculus Quest 2. Vamos a probarlo. Es increíble esto. Me deja flipadísimo los interiores. Es increíble. Es increíble, increíble los interiores. Vamos a ver. Parece que va, gráficamente, bastante mejor en el sentido de que refresca de otra manera. Quizás en la grabación no se note. Cuando la vea lo probaré, pero... ¡Qué sensación, tíos! Yo ya no quiero pilotar sin una Oculus o algo similar. Pues os puedo decir que es fantástica la sensación. Ya veis que no estoy muy ducho y tengo que platicar. De todas maneras, tengo que mirar el freno porque no me frena. Frena súper mal y súper lento. ¡Ay! ¡Qué preciosidad de imagen que acabo de hacer aquí con el reflejo del sol entre las nubes! Increíble. A ver si me puedo bajar del coche. ¿De acuerdo? A ver si no me mato. Porque os recuerdo que yo ahora mismo no veo nada y encima tengo cosas por el suelo. Es un desastre. A ver si puedo levantarme y para que podáis ver desde lo que es la parte exterior, el vehículo. Una vez que me levante de aquí y no me mate, claro. No me puedo salir de la zona de la que tengo dibujada, pero bueno, se ve increíble. Increíble. A ver si puedo conseguir sentarme sin matarme. Porque puede quedar un vídeo muy gracioso. No, nos sentamos otra vez en el coche y ya estamos en el interior. Increíble. La tecnología nos permite cada día cosas más espectaculares. Lo dejamos por aquí. Si os gustan vídeos como este y otros muchos, seguidme en Twitter. ¿De acuerdo? Lo dejo aquí apuntadito. Si os deis bien recibidos, un besote. Si os deis bien recibidos, un besote.